Y el México de las fosas clandestinas en Sinaloa, integrantes de la Brigada Estatal de Búsqueda localizaron de forma simultánea tres cuerpos y más de 5.000 huesos en municipios de Culiacán y Mazatlán. Dos cuerpos fueron hallados en una fosa clandestina en la playa de Cerritos, mientras que el otro cadáver y los restos óseos se encontraban en bolsas en las inmediaciones del complejo residencial de la primavera. En Imagen Televisión